En la colonia Unidad Habitacional Benito Juárez, o mejor conocido como Fraccionamiento Indeco, reportan vecinos que la iglesia y el parque recreativo se encuentran totalmente vandalizados. Y a pesar de la rehabilitación, que se realizó por parte del ayuntamiento en días pasados, los jóvenes que se reúnen todas las noches lo han grafiteado nuevamente. Bueno, los parques están bien, la situación, la vigilancia. Necesitarían vigilarlo precisamente para que no ocurra este tipo de incidentes. La iglesia sigue abriendo todos los días, aunque su aspecto es poco apropiado, pues sus paredes están deterioradas por el graffiti. Eso es lo que opinan los vecinos. Y poder gozar a la familia, si no puede pagar otras diversiones más caras, pues gozar de un rato tranquilo, precisamente es lo que andan buscando, tranquilidad. Los habitantes de la zona comentan que hay grupos de jóvenes que se dedican a grafitar las paredes de toda la colonia, por lo cual se encuentran molestos y solicitan el apoyo de las autoridades de seguridad para que den solución al problema. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Nancy Prado Tapia.